Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor Y en la noche que las estrellas hablen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Que te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como un bebé caigo pero si ves un dicto en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he empedrado tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas hablen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Y te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y te olvidaré desde las fuentes de Ortiz